Bueno, venga Ignacio. Este es un sueño, eh. La primera vez que voy a tener un marco por los villas. Es que lo que ha costado. Ha costado y qué animal, Ignacio. Muchas gracias por haber confiado en nosotros. Por habernos dado la oportunidad de vivir este sueño con estas vistas. Muchas gracias a todos vosotros. Y qué animal. Y al cazador. No, gracias a ti por tenerlo en video. Ojalá un día vayas a volver para su marco por los villas. Exacto, ojalá. Ojalá, ojalá. Yo trabajaré mucho para intentar conseguir... Ve la cara. Haces una llamada. Sí, sí. Gracias, tío. Qué animal. Felicidades por el video. Ese también es una joya. Gracias.